buenos días mi gente hermosa aquí me encuentro en el camino a clasalan la melga de clasalan es un camino que cruza de nuestro hermoso pueblo santa maría techachalco a ciudad cerdán ya mucha gente ya no lo transita ya usa la carretera pero yo me gusta transitarlo cuando vengo para ver estos hermosos paisajes es una melga que atraviesa y cruza exactamente en medio de estos dos hermosos cerros cerro borrego y cerro grande ejidos de santa maría techachalco como ya han de saber este vídeo se los hace llegar su amigo fortino juárez el raza aquí ando disfrutando del aire fresco aquí en los bellos campos aquí ya hay siembra de ayocote y ya está lista para ya está lista para segarga aquí ya hay cosecha los campos de ayocote ahí están las vainas el cerro del resbaladero ahí se encuentra y aquí se viene quedando la melga de clasalan allá al fondo se encuentra ciudad cerdán espero que les guste su vídeo allá miren hasta la neblina se ve parte de los famosos dos cerros del pueblo de veladero bueno 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 Gracias por ver el video.